¡Suscríbete! 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 La pedida para delante de esa mujer, mi mejor amante. Esa sonrisa que aparece acá delante, de los barrios de su boca, la que cumplirá mi vida. La gente que amó la ola, que amó la bonita, que escucha elante. Esa sonrisa que aparece acá delante, de los barrios de su boca, la que cumplirá mi vida. La gente que amó la ola, que amó la bonita, que escucha elante. La gente que amó la ola, que amó la bonita, que escucha elante, de los barrios de su boca, la que cumplirá mi vida. Esa mujer, porque yo he soñado, su forma de ser, es lo que me inspiran. Por ella me ha dado sentido a mi vida, siempre me da rosa, nunca me da pena. Esa mujer, mi mejor amiga, esa sonrisa que aparece acá delante, de los barrios de su boca, la que cumplirá mi vida. La gente que amó la ola, que cumplirá mi vida. La gente que amó la ola, que enamorada mi vida. Esa mujer, mi mejor amiga, esa sonrisa que aparece acá delante, de los barrios de su boca, la que cumplirá mi vida. La gente que amó la ola, que enamorada mi vida. Esa mujer, mi mejor amiga, la que cumplirá mi vida. La reina, mi mejor amiga, la que cumplirá mi vida. Ahora vamos con una sevillana, pero ¿alguien quiere señor Abelá? ¿Hay alguien que quiera señor Abelá? ¿Mariola? ¡Mariola! 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 Te estamos esperando, nos vamos a empezar hasta que no te subas ¡Fuera! Y como esperes mucho, no llueve ¡Que te subas, niña ya! ¡La saló! 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 Creo que nos va a vender un cupón a cada uno ¡Mariola! 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 En el medio del olidad ¡Dejan insistiendo el silencio para laetrención ¡Dejan insistiendo el silencio para laetrención! ¡Las salemos! Con los mujeres más quieras, mueve el silencio con Dios Que se parezca en la vela, en cada aguanto de amor Dejaron ya de ese niño, que se siente hombre y mujer Que se siente hombre y mujer Dejaron ya de ese niño, que se siente hombre y mujer Dejaron ya de ese niño, que se siente hombre y mujer Que se siente hombre y mujer Que se siente hombre y mujer Dejaron ya de ese niño, que se siente hombre y mujer Dejaron ya de ese niño, que se siente hombre y mujer Silencio con los mujeres más quieras, mueve el silencio con Dios Desde el poder de primavera, en cada aguanto de amor ¡Gracias! 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 Debajo del pino grande, yo te espero prima mía. Yo te espero prima mía, debajo del pino grande, yo te espero prima mía. Yo te espero prima mía, debajo del pino grande, yo te espero prima mía. Si tu gente no te espera, yo te amo prima mía. Cuando se vuelva la luna, y se despierta lo duende, cuando se rompa mi mar. Ese gitano moreno, es la que me quiere soltar. Como temblaba la luna, la reemplega de gitano. Como temblaba la luna, la reemplega de gitano. La reemplega de gitano, por la honra de esa niña, luchará su hijo hermano. Cuando se vuelva la luna, y se despierta lo duende, cuando se rompa mi mar. Y se despierta lo duende, cuando se rompa mi mar. Cuando se vuelva la luna, y se despierta lo duende, cuando se rompa mi mar. Cuando se vuelva la luna, y se despierta lo duende, cuando se rompa mi mar. Ese gitano moreno, la que me quiere soltar. Y se despierta lo duende, cuando se vuelva la luna, y se despierta lo duende. Y se despierta lo duende, cuando se vuelva la luna, y se despierta lo duende, cuando se vuelva la luna, y se despierta lo duende. Y se despierta lo duende, cuando se vuelva la luna, y se despierta lo duende, cuando se vuelva la luna. LinkedIn y su cuant nota queания. LinkedIn y su cuantita la luna, y se despierta lo duende, cuando se vuelva la luna, y se despierta lo duende, cuando se vuelva la luna, y se despierta lo duende. ¡Que calor se va, señores! ¡Que calor se va, caballero! ¡Que calor se va, caballero! El calor se va señores, el calor se va No me dejes dolor, que si me demora ya no me dejes dolor Que me dejes dolor, dolor, de mi campana 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 A veces la pita de nosotros vamos a por la revolución que se ha vuelto Todos los bolos operaban los animales, pero nosotros no nos acabamos Todo si no quiero y a la vez parece Am佩, 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 alegre las cosas de alguna manera Am佩, mam佩, am佩, am佩 que se está tirando pa' la camarera Y con el mar uno va a tener bien, que la ropa va a llegar a la sede Y ya, pues, me lo cambié, pero a ti vente de aquí me lo aporté Y con el mar uno va a tener bien, que la ropa va a llegar a morir Y ya, pues, me lo cambié, pero a ti vente de aquí me lo aporté Y con el mar uno va a tener bien, que la ropa va a llegar a morir Y con el mar uno va a tener bien, que la ropa va a llegar a morir Y con el mar uno va a tener bien, que la ropa va a llegar a morir Y con el mar uno va a tener bien, que la ropa va a llegar a morir Y con el mar uno va a tener bien, que la ropa va a llegar a morir Y con el mar uno va a tener bien, que la ropa va a llegar a morir Y con el mar uno va a tener bien, que la ropa va a llegar a morir Y con el mar uno va a tener bien, que la ropa va a llegar a morir Y con el mar uno va a tener bien, que la ropa va a llegar a morir Y con el mar uno va a tener bien, que la ropa va a tener bien, que la ropa va a llegar Gracias por darme tanto cariño por esos rato tan bonito, por hacerme sentir como un niño chico. Gracias por darme tanto cariño por esos rato tan bonito, por hacerme sentir como un niño chico. Quiero soñar y al despertar seguir aquí siempre a tu edad. Quiero cantar, bailar y disfrutar contigo mi sabia nueva, mi sabia nueva. Hace un año que estaba allá abajo sentado, viendo la alegría que había en el escenario, mi corazón palpitaba, sentí la llamada. Quiero cantar, bailar y disfrutar. Al fin me decidí, la vergüenza me apoderaba. Quien fácil fue, cuarto cariño, que gran familia me esperaba, sabia nueva. Sabia nueva, sabia nueva, yo quiero soñar y al despertar seguir aquí siempre a tu edad. Quiero cantar, bailar y disfrutar contigo mi sabia nueva, mi sabia nueva. Gracias por darme tanto cariño por esos rato tan bonito, por hacerme sentir como un niño chico. Gracias por darme tanto cariño por esos rato tan bonito, por hacerme sentir como un niño chico. Gracias por darme tanto cariño por esos rato tan bonito, por hacerme sentir como un niño chico. Encima de la corriente Encima de la corriente Que el pavilo me ha llamado Y ahora estoy llorando Que justification es Pero sigo una vez Estaba grata Si quiero regalar y el atriste su memoria baila de la luna y el atriste su memoria y el atriste su memoria baila de la luna y el atriste su memoria baila de la luna mu ty y el atriste su memoria baila de la el atriste su memoria baila de la lara i y el atriste su memoria La lágrima deja morir Porque yo soy su alma La pena me acuerda a tu bebé Y cuando a un hombre hay que comer Que me decían volando, volando Que me decían volando, volando Y en mi cama por día a día Y yo me estaba olvidando Y ya me estaba olvidando Con mi canción Y yo me estaba olvidando Y yo me estaba olvidando En la noche ¡Suscríbete! 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 ¡G warden! ¡Suscríbete! 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 y y y y y y y y y ah 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 Hay la verdad y se las proveen Como Luis Enquanto me canta A mi me encantaba la raza de la luz Me dejaba a cantar como Luis Enquanto me canta A mi me encantaba la raza de la luz A mi me encantaba la raza de la luz A mi me encantaba la raza de la luz A mi me encantaba la luz A mi me encantaba la luz A mi me encantaba la luz No hemos vuelto Vamos a tocar una sevillana bonita Y con vuestro permiso Yo se la quiero dedicar a mi padre Que no está, pero sí está Y está de siempre Aportivado Quiero cruzar la bahía Cuando ya los pecadores Cuando ya los pecadores Cansados de sus labores Regresan a puta fría Ay, mi cueva Quiero cruzar la bahía En un barquillo me leo Soñar con ser vaginero Calvo de fumar y de sal Ay, mi cueva Navegar y navegar Por la bahía Por la bahía Para ser vaginero Por la bahía Para el azul de los cielos En el mar de Alta Lucía Entre murmullos de olas Y de espaldas en la quilla Y de espaldas en la quilla Con el rumbo de alquilla Y barca navega sola Ay, mi cueva Entre murmullos de olas Y a la luz de los cielos Los bandas O a los neros Al aire poder cantar Ay, mi cueva Navegar y navegar Por la bahía Por la bahía Para ser vaginero Por la bahía Para el azul de los cielos En el mar de Alta Lucía Y cuando el sol ilumina Todo el azul del rompío Como el azul del rompío Todo el alrededor Y mi sentido Soñar anmlogo Contingán Ay, mi cueva Cuando el sol ilumina En el mar de Alta Lucía Y de espaldas los cielos En el mar del cielo Con el flujo Están Con el huevo Mi cueva Navegar y navegar Por la bahía ¡Va la Bahía! ¡Va la Bahía! ¡Más buena suya en los cielos! ¡Venemos de Andalucía! ¡Va la Bahía! ¡Más buena suya en los cielos! ¡Va la Bahía! ¡Más buena suya en los cielos! ¡Va la Bahía! ¡Más buena suya en los cielos! ¡Va la Bahía! ¡Más buena suya en los cielos! ¡Va la Bahía! ¡Más buena suya en los cielos! ¡Va la Bahía! ¡Más buena suya en los cielos! ¡Va la Bahía! ¡Más buena suya en los cielos! ¡Va la Bahía! ¡Más buena suya en los cielos! ¡Va la Bahía! ¡Más buena suya en los cielos! ¡Va la Bahía! ¡Más buena suya en los cielos! ¡Va la Bahía! ¡Más buena suya en los cielos! ¡Va la Bahía! ¡Más buena suya en los cielos! ¡Va la Bahía! ¡Más buena suya en los cielos! ¡Va la Bahía! ¡Más buena suya en los cielos! ¡Va la Bahía! Pa' que critique mi forma de ser Mi forma de ser ¿A dónde estabas tú? Pa' que critique mi forma de ser ¿A dónde estabas tú? Pa' que critique mi forma de ser Mi forma de ser ¿A dónde estabas tú? ¿A dónde estabas tú? Que no lo sabes No tienes en vida otra llave Que tú te lo ves ¿A dónde estabas tú? No es culpa de decir No sé cómo una venga al barco río No es culpa de decir Perdida y a las aguas de mis tíos Y déjame ir Me gusta murmurar con mi amigo Y hablar tromentas Me gusta murmurar con mi amigo Y hablar con el plan Me gusta murmurar con mi amigo Y hablar con el plan Y hablar con el plan Me gusta murmurar Me gusta murmurar mi cartería De donde suena una fantasía La visión actual Preocúpate de mí Yo tengo una vela marco mío Preocúpate de mí Olvida de la agua de mi río Y déjame ir Ven a que se miran tan clarito Y lo sabes muy bien Lo sabes muy bien Ven a que se miran tan clarito Ya lo sabes muy bien Ven a que se miran tan clarito Ya lo sabes muy bien Lo sabes muy bien Ven a que se miran Ven a que se miran tan clarito Y tiene un espejo de eternidad Que pronto bailará Preocúpate de ti Yo tengo una vela marco mío Preocúpate de mí Olvida de la agua de mi río Y déjame ir Subtitulado por el año También quiere llamar a otra puerta Buscando calor Buscando calor También quiere llamar a otra puerta Buscando calor También quiere llamar a otra puerta Buscando calor Luzando la voz, la vez que daña más, la vez que daña más, por si te abre Para la forma de engañarme, jugando a la mitad No lo cuate de ti, yo tengo una vela, no confío, preocupa de decir Olvida de al agua, de sin río, y déjame ir ¡Venga! ¡Venga! Me robé una mafora solitaria al camino, para ponerla a su pelo Para ponerla su pelo, me rodonaba por el camino Para ponerla su pelo, me rodonaba por el camino Para ponerla su pelo Para ponerla su pelo, ya rojera y cruce el tornillo Me susurraba rojero, camina la mano fratiló Que me pidiera su rojo el suelo Un bebé sola y su manita solo ya lo verá y canto viola Que ni una lágrima le queda para dejar de ser viola Meditaba y apartaba su tristeza cuando cruzamos el ritmo Cuando cruzamos el río, apartaba su tristeza cuando cruzamos el río Y apartaba su tristeza cuando cruzamos el río Cuando cruzamos el río, disilumbo y me caminaba como un chiquillo perdido Que su mano me desaprenaba su medalla de contigo Un bebé sola y su manita solo ya lo verá y canto viola Que ni una lágrima le queda para dejar de ser viola A ver esos soles que se oigan más fuertes, hombre Iba tan sola y le malgaba la pena que me acercaba a contemplarla Que me acercaba a contemplarla Iba tan sola y su pena que me acercaba a contemplarla Iba tan sola y su pena que me acercaba a contemplarla Que me acercaba a contemplarla Y a ver su carambo de maño me quedé sin palata No soy alma de siquiera, no tengo ni queda de mi mano Y en mi sola, en mi cajita solo trajo hera y canto llora Y en mi una lágrima me queda para rezar de señora Agarraba la reja de la mano con hereda, sé que es su rostro mojado Sé que es su rostro mojado, agarraba la reja con ella Sé que es su rostro mojado, agarraba la reja con ella Sé que es su rostro mojado, sé que es su rostro mojado Por Dios, cuéntame tu pena, que castigo la ha mandado Y en mi sola, en mi cajita solo trajo hera y canto llora Y en mi una lágrima me queda para rezar de señora ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!